Que no me falte licor en la mesa Que hoy vengo triste por un desengaño Traigame ron, agua ardiente y cerveza Por esta traga hoy vuelvo y me emborracho Y no me culpen si lloro y maldigo Pues es mi vida y a nadie le importa Póngame un disco que hable de despecho Y que me valga pa' conseguirme otra Póngame un disco que hable de despecho Y que me valga pa' conseguirme otra En esta mesa estoy destrozado Y no me culpen si lloro por ella Repita el disco que estaba escuchando Y por favor tráigame otra botella Repita el disco que estaba escuchando Y por favor tráigame otra botella Wilmer Mendoza Wilmer Mendoza Cántale al despecho Por ahí la han visto Diz que muy tranquila Diz que gozando de mi sufrimiento Ojalá que no le pese en la vida Haber burlado mi amor puro y bueno A las mujeres hay que respetarlas Pero hay algunas que no lo merecen Así lo tengan a uno de planta Siempre se buscan otro pretendiente Así lo tengan a uno de planta Siempre se buscan otro pretendiente En este barco y vuelvo y me amanezco Pues no me importa que piense la gente Pues el motivo que tengo es berraco Solo se cura con ron y agua ardiente Pues el motivo que tengo es berraco Solo se cura con ron y agua ardiente